¡Suscríbete! Adelante, estará la lucha con Rubén Fernández, el Español, iba Covington que cortaba por el pasto con el subano oficial, por adentro Flanderen y también Olsen. Finalmente Covington podía superarlo en esta maniobra al Español que venía rindiendo muy bien con la Kawasaki. Ahora hacía lo propio su compañero de equipo, Thomas Herr Olsen, que se iba en búsqueda de Flanderen, ahí recibía ese block pass. Luego se venía la lucha entre compañeros de equipo, Olsen por adentro, pero Covington no se iba a entregar, cambiaba la línea y rápidamente recuperaba la tercera posición. Algunos metros más tarde, Olsen con un problema mecánico, se queda fuera de competencia. Se viene la bandera cuadro, será triunfo de Paul Jonat, seguido de Prado, tercera colocación para Covington. Cae el partidor de la primera manga de MXGP, que marcaría el noveno joyo del año para Antonio Cairoli con la KTM oficial. Las tres KTM del equipo oficial adelante, ahí dobla Cairoli, Herrlings por afuera y también Glenn Koldenhoff con la máquina número 259 liderando. Casi se caía Jeffrey Herrlings, se afaba de irse al piso y este era el momento donde batallaba Koldenhoff con Clemente Sall. Se iba al piso de Pierre Paulin cuando estaba ahí adelante y fíjense, esta es la lucha entre Herrlings con Tim Geyser. Le ganaba por adentro, ahí Tommy Seedl doblaba, pero no lo tocaba a Jeremy Sieber que terminaba con una caída. Julian Lieber pasando a Bobrijev, le marcaban a Cairoli. Que acelere porque se venía la planadora del motocross. El italiano se equivocaba en esas canaletas y observen, maniobra excepcional por afuera de Jeffrey Herrlings en esa canaleta parado en los pedalines. Pero se recuperaba Cairoli y aquí se venía este toque que terminaba con el nueve veces campeón del mundo en el piso. Se viene la bandera cuadros, triunfo de Jeffrey Herrlings. Segunda colocación para Tony Cairoli que se recuperaba después de la caída, tercero Tim Geyser. Nos vamos a la última carrera de la MX2 y nuevamente el español Jorge Prado era quien largaba en punta marcando su décimo primer hold shot del año. Seguido de Jonas, Jacobi y Flanderen. Aquí espectacular vuelo en este elevador donde lo vemos doblar por adentro a Jacobi. Aquí se viene una buena recuperada de Olsen que por afuera realizaba esa espectacular maniobra sobre Calvin Flanderen. Casi si va al piso Jorge Prado en esa canaleta y aquí casi van al toque Fernández que tenía ese roce. Mientras tanto Ben Watson intentaba recuperar algunas posiciones. Aquí Jacobi evitaba el block pass y va por adentro con Thomas Herr Olsen. Se iban a enganchar la urbana privada con la oficial y el que sacaba a provecho de todo esto era Kevin Flanderen superando a los dos pilotos. Aquí la batalla entre Prado y Jonas. Gran maniobra del campeón del mundo para superarlo por afuera al español. Otro abandono fin de semana nefasto para Olsen con dos abandonos por problemas mecánicos. Aquí sobre el final Watson lo pasaba a Jacobi. Se iba a venir la bandera cuadros. Su nuevo triunfo de Jonas seguido de Prado. Tercero Flanderen que vuelve a ser su segundo podio mundialista. En la general Jonas, Prado y Flanderen. Cuarto Watson en su tierra. En el campeonato Jonas 401 puntos contra 373 de Prado. La entrega de los premios. Manga número 11 que consigue Paul Jonas en el campeonato. Y ahí levantando los trofeos. La entrega también de la placa roja como es habitual. Y aquí nos dice el ganador. Realmente muy contento de volver a poder dominar todo el fin de semana con las tres carreras al hilo. Ahora quiero seguir marcando el uno. Gracias a todos los que me apoyan. Nos vemos en Francia. Y nos vamos a la última manga de MXGP. Donde nuevamente Tony Cairoli. Fíjense por dentro se iba a quedar con el hot shot. Doblaba muy bien Geyser. Pero se le descontrolaba la moto ahí en unos pozos. Y casi se iba al piso. Mientras tanto lo sigue Romain Frebre y Clemente Sall a Tony Cairoli. Y Herlings se empezaba a recuperar de una mala largada. Aquí pasando a Clemente Sall en la entrada de esa canaleta. Y va a seguir por supuesto su camino demoledor. Cuando veíamos esa caída de Clemente Sall a la salida de una canaleta. Una barrida que lo dejaba sin posibilidades. Esta es Romain Frebre que pelea nuevamente con Tim Geyser. Y aquí Clemente Sall en su recuperada. Pequeño toque con Geyser. Se armaba un buen pelotón. Y van los dos en búsqueda de Romain Frebre. Tirando triples. Sall se quedaba con esa posición. Y llegamos a la última vuelta. Donde Jeffrey Harlings aplicaba el 0-0 pass sobre Tony Cairoli. Para quedarse con el puntaje perfecto. Nuevo triunfo de Harlings. Que llega a su triunfo número 74. Podio número 100 en el campeonato del mundo. Harlings Cairoli. Febre. Febre vuelve a estar en un podio después de mucho tiempo. Harlings 436 puntos contra 382. Ahora de Cairoli. 54 puntos de ventaja. Como decíamos. Podio número 100 en grandes premios. Para la planadora del motocross Jeffrey Harlings. Y triunfo número 74. Febre desde Asendel 2017. Que no se subía al podio. Aquí nos dice el ganador. Bueno. Si. Esta es una pista que me encanta. Tiene grandes saltos. Un público espectacular. Pero siempre me fue duro ganar acá. Pude lograr ganar en la última vuelta. Pero se logró. Es una gran victoria para el equipo. Y para mí. Que llegué a los 100 podios. Estoy muy contento. Y siempre con KTM. Nos vemos en la próxima fecha. En Francia con más MXGP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!